Bueno, Barack Obama va a hablar en la cumbre del e-commerce de América Latina. El foco de la séptima edición de este encuentro está puesto en cómo las empresas serán las protagonistas de la revolución digital. Ahora agárrense porque yo ya me fanaticé con esto, chicos. Debe estar todos los días. Y sí, ¿qué querés que te diga? El expresidente Obama va a participar de este Vitex Day, el encuentro de innovación de comercio electrónico. Es el más importante de habla hispana y portuguesa que se va a realizar en la ciudad brasileña de San Pablo 30 y 31 de este mes de mayo. Bueno, quiero hablar un poquito con Franco Serenellini. Ustedes saben que es profesional del e-commerce aquí en Argentina. Y quiero que viaja acá y quiero que me cuente algún detalle. Hola, Franco. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, contame un poquito. Acá se van a encontrar varios profesionales. Se habla de más de 100 especialistas y unos 15.000 participantes, ¿no? Así es. Es un poco la intención de este tipo de eventos. Fundamentalmente el Vitex Day es el evento más importante en Latinoamérica de e-commerce. Y hace eso, justamente, integrar todo el ecosistema. Desde agencias, programadores, diseñadores, empresas y distintas herramientas de soluciones para e-commerce. Entonces, en estos eventos nos juntamos todos para, básicamente, hacer jornadas de capacitación, de conocer tendencias, qué se está haciendo en otros mercados de Latinoamérica. Y sí, justamente este año están a la visita de Obama. Siempre hay un, todos los años hay un referente que por ahí sale un poco del mundo del e-commerce, espero que trae, por ahí, novedades de gestión o cuentas de esas experiencias desde otro punto de vista. Y bueno, este año me... Bueno, yo recién conté, y pido perdón porque me equivoqué. En realidad, en las últimas, así como en este caso está Obama, en las últimas ediciones del Vitex Day, como expositores estuvieron Richard Branson, que es el fundador del grupo Virgim, Bruce Dickinson, inversor y vocalista de Iron Maiden, Randolph, cofundador y primer CEO de Netflix, o sea que, y en este caso, ¿y Obama qué tiene con esto? Por eso vos me decís que es gente que está por fuera de la especialidad puntualmente, ¿no? Exacto, porque este evento también lo que hace es llamar a muchos CEOs de las empresas, digamos que por ahí el e-commerce es una pata más del negocio, pero puede ser la principal, como no, entonces se escucha a otros referentes líderes de la política o de otras empresas y nada, comentan sobre el e-commerce y las tendencias globales. ¿Y el foco en esta séptima edición, Franco? Porque se habla de la empresa protagonista como la revolución, de la revolución digital. Totalmente, totalmente, y creo que irá acompañada un poco de lo que es la omnicanalidad, de llegar al consumidor desde todos los puntos de contacto, no solamente pensando en una computadora o un celular, sino como en la experiencia digital en un punto de venta físico, en un punto de entrega, siendo un poquito más al omnicommerce. Ya no es solo e-commerce por un lado y venta física por otro, sino es un único concepto que innova todos los puntos de venta integrados. La empresa que organiza es referente del e-commerce en esta región, porque estamos hablando de la plataforma que utiliza un 40% de las marcas mejor valuadas del mundo. Provee a clientes globales corporativos como Sony, Whirlpool, Coca-Cola, Lancome, operan en 28 países. ¿Y estas plataformas, que son plataformas a medida de acuerdo a la necesidad del cliente, Franco? No, en realidad son plataformas que ya están estandarizadas para el mercado, pero que se pueden adaptar muy bien a las distintas industrias. Cada industria tiene una particularidad y lo bueno de este tipo de plataformas es que de repente la industria del supermercado de la industria de la indumentaria no. Ahora, puede surgir que en la indumentaria no la está usando. Entonces, esta plataforma ya te la ofrece y tenés como todas las soluciones en un único lugar. Sí, sí, entiendo. ¿Y esto es 3031 en San Pablo? Es el 3031. Y previamente hay delegaciones que estamos yendo a visitar empresas allá mismo en San Pablo, del centro de distribución o de operaciones de empresas ya brasileñas que están trabajando. Sí, sí, sí. Bueno, es una gran experiencia. Bueno, la séptima, el séptimo encuentro del e-commerce. Qué crecimiento en todo el mundo, Franco. Impresionante cómo el canal virtual está entre nosotros ya y llegó para quedarse, ¿no? Llegó para quedarse. Este año son 15.000 personas. Está totalmente agotado. Y, como decís, hace 7 años que se viene haciendo y un poco es eso, encontrarnos todos los que trabajamos dentro del ecosistema del e-commerce para capacitarnos a hacer tendencias y, cómo no, hacer también negocios en conjunto. ¿Se presentan algunos productos? ¿Se presenta ahí alguna forma de exposición? ¿Cómo decir, voy a vender un producto propio? Exacto, sí. Se presentan productos, se presentan nuevas soluciones de la misma plataforma y de otras herramientas también que se integran justamente a Vitex. Así que sí, ese es un... ¿Vos vas con algo? ¿Vas con algo a ofrecer allá? No. Llegamos a un producto que estamos lanzando en este momento que justamente lo que hace es gestionar operaciones del e-commerce hacia los sistemas propios de las empresas junto con métricas y otras soluciones. Así que sí, es un producto que estamos lanzando ahora en breve. Y qué bueno, qué bueno. Y bueno venderlo porque la idea es una forma de expandirse a la región, ¿no? Es un poco la intención. Es un poco la intención seguir expandiéndonos por toda Latinoamérica. Muy bien, Franco. Gracias. Gracias. Hasta luego. Franco Serenelini, es director de iCruce. Si vos querés saber un poco más, iCruce, i-e-cruce.com y ahí tenés toda la información. Se lleva adelante en los próximos días, esta semana, con la presencia del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, la cumbre del e-commerce de América Latina.